Ten cuidado ya que las siguientes imágenes te van a provocar pesadillas, el video fue publicado en Facebook por Chandan Sik, en el podemos ver una serpiente que está escondida dentro del oído de esta mujer, si eres aprensivo es momento de cerrar los ojos, las imágenes tienen una duración de casi 4 minutos, en un punto el doctor debe utilizar dos pinzas para abrir la boca de la serpiente sin razón aparente, no sabemos si estaba intentando esto para verla mejor. 2 Seguidamente, el médico intenta poner vaselina alrededor del oído de la mujer, seguramente para facilitar la extracción del animal, además de esto también parece derramar hacia el interior del oído pero no parece haber progreso con esa extracción, sin embargo no prolongaremos más el sufrimiento, esta es la parte final del video, muchos creen que las imágenes son falsas. Algunos espectadores dicen que una serpiente no entraría en un oído humano, así que esto realmente no tiene sentido, otros creen que una serpiente con la cabeza así de grande sería de gran longitud y el canal del oído de una persona no es tan profundo. 3 Se cree que esto fue logrado después de cortar la cabeza de una serpiente para luego ponerla dentro de la oreja de esa mujer, la cabeza de una serpiente sigue moviéndose durante un tiempo después de su muerte, esto explicaría por qué la cabeza de la serpiente se mueve y se retuerce. Una página llamada Snopes, la cual se dedica a verificar este tipo de imágenes, etiquetó el video como no comprobado, ya que su investigación no logró arrojar información acerca de la fuente, el paciente, el médico o ni siquiera el tipo de serpiente, ellos creen que el video fue captado en la India, pero eso es la única conclusión a la que pudieron llegar, además hay que admitir que la teoría de la cabeza de la serpiente es la más creíble en este caso. Mientras grababan este video de rap en México, las cámaras accidentalmente lograron captar una criatura humanoide, las imágenes fueron publicadas por el youtuber Cryptid Encounters, las imágenes, veamos si logran notarla. ¡Gracias! 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 Como podemos ver, la figura de una criatura parece levantarse en medio de la oscuridad, veamos las imágenes con más detalle. La figura desaparece rápidamente, sin embargo, no sabemos si se desvanece o se esconde, aunque algunas personas se inclinan hacia la creencia de que es un alienígena o un rastrillo, otros afirman que parece ser solo alguien que se arrastra por el suelo. La verdad es que la figura luce muy extraña y como no humana. El cielo de San Diego estuvo activo esta noche de mayo de 2011. El canal de YouTube NikeVisionUFO publicó este video de varias tomas del cielo nocturno sobre la ciudad. ¡Sí! El usuario explica que el vigilante del cielo captó muchos ovnis la noche del 30 de abril del 2011 y que solamente él logró captar un tercio de estos objetos, los cuales tenían forma de platillo volador. Muchas personas en los comentarios aseguran haber visto estas luces en el cielo y estuvieron de acuerdo al decir que su comportamiento era muy inusual, algunos afirman que deben ser solo aves, pero al ver la forma en como se mueven podemos decir que no se trata de un animal. Nunca mires detrás de tu hombro, estas imágenes se han vuelto tendencia dentro de la comunidad de YouTube en Brasil, de acuerdo al canal de YouTube XTV el video originalmente viene de Social House Films, pero de acuerdo a un usuario de TikTok que se muestra al principio del video se cree que la fuente original es un tiktoker llamado Vladimir Zapaev, pero sin más preámbulo veamos de que se trata En las imágenes podemos ver una criatura sin ninguna característica facial que sale parcialmente de la piscina detrás de la mujer en traje de baño, la mujer oye algo, pero rápidamente pierde el interés y regresa a lo que está haciendo, en ese momento la criatura aparece de nuevo, pero más cerca esta vez, tal y como te lo puedes imaginar la criatura empieza a acercarse cada vez más, pero debemos advertir que lo que viene a continuación puede provocar ataques al corazón La verdad es que el factor sorpresa de este video es algo excesivo, pero es que hay que aceptar que hicieron un gran trabajo con la apariencia de la criatura y el aumento progresivo del miedo a cada minuto, al final lograron su objetivo de lograr que el corazón de muchos años se detuviera durante un segundo Esta bruja se encuentra totalmente fuera de control, el canal de youtube Happy Channel publicó este video a youtube y la verdad es que parece que en este lugar reina la maldad pura, a medida que el investigador paranormal recita plegarias, las brujas parecen enfurecerse cada vez más Y a medida que el hombre explora la casa, la actividad se va incrementando Una puerta se cierra de golpe, pero cuando el hombre la abre no hay nadie Tampoco hay nada detrás de esta puerta La puerta simplemente se abre y se cierra a solo centímetros de él, pero es evidente que no hay nadie en el pasillo El hombre decide continuar y es en ese momento cuando la lámpara del techo empieza a balancearse De repente, la alfombra en el pasillo comienza a moverse Al final la cámara logra captar al responsable de toda la aterradora escena La imagen es escalofriante y aunque exista la posibilidad de que todo sea un simple engaño Lo cual además debemos decir que es muy probable Basándonos en que hay ciertos ángulos de la cámara que resultan sospechosos junto a algunos cortes en el vídeo La verdad es que esto no hace que las imágenes sean más difíciles de olvidar El youtuber Memoria SobrenaturalInc está a punto de encontrarse cara a cara con el mal Cuando está en medio de la oscuridad, el hombre empieza a sufrir de un ataque de tos No se sabe si esto fue causado por alguna clase de entidad negativa o solo tenía la garganta seca Cuando de repente, mira por una ventana abierta, escucha un fuerte golpe Poco después, más golpes se logran escuchar, pero es evidente que allí no hay nadie A medida que el hombre continúa recorriendo la casa, una de las ventanas se abre de golpe justo detrás de él Cuando el investigador intenta adentrarse más en el hogar, un objeto se lo impide Seguidamente, la ventana se abre de golpe justo de nuevo Pero en el interior y en el exterior de la casa, no hay nadie Pareciera que simplemente la casa no quiere que el hombre esté ahí Luego, el explorador decide colocar varias velas encendidas en un círculo Pero no sabemos si esto lo hace con la intención de invocar más espíritus o de deshacerse de ellos Poco después, su cámara comienza a fallar Y más tarde se da cuenta de que las velas se consumieron por completo Cuando está a punto de irse, varios objetos comienzan a moverse solo Definitivamente, como dije en el principio, aquí reside el mal puro Hay algo extraño sucediendo dentro de la habitación del usuario de Reddit iRecord 81-41, quien publicó este escalofriante video de seguridad En donde lo podemos ver durmiendo en su cama cuando de repente algo parece perturbar su sueño Observemos las sábanas en la parte inferior de la cama ¡Gracias! 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 ¿La solución! Algo que no podemos ver tira de ellas Este movimiento continúa durante varios minutos Luego, un objeto parece volar por la escena a una velocidad inimaginable. El segundo video que publica el usuario muestra más actividad paranormal que se desarrolle en su propia habitación, en esta ocasión observemos los audífonos debajo del televisor. Aunque en esta oportunidad solo puede tratarse de una vibración, tal y como sugieren algunos en los comentarios, el movimiento de las sábanas puede resultar más convincente de que algo paranormal sí que sucede en la casa de este hombre. Mientras exploraban esta casa abandonada y embrujada, el youtuber Dennis del canal Darklife nos muestra a la oscura que puede resultar la vida en ocasiones, el primer suceso aterrador ocurre mientras está en el ático. Ahí se oye un golpe pero no sabemos si fue un objeto que fue arrojado o simplemente algo que cayó al suelo, el hombre decide ir al piso debajo en donde su cámara capta las siguientes imágenes, parece que todo se sacude como cuando hay un terremoto, lo cual resulta muy inexplicable, luego un murciélago interrumpe la investigación. Cuando Dennis le hace una pregunta a la entidad, esta parece responder de inmediato. En el momento en que Dennis empieza a sentir mucho miedo, el murciélago comienza a dar vueltas por el lugar una vez más. Poco después descubre que es mejor confiar en sus instintos, ya que parece que algo lo arroja al suelo, después de esto cualquiera de nosotros también hubiera salido del lugar sin ni siquiera pensarlo, pues lo que sea que esté en esta casa definitivamente no lo quiere allí y como pudimos notar, está más que dispuesto a sacarlo por la fuerza. El youtuber Didoc Micole asegura que esta misteriosa villa desapareció en un solo instante y el hombre está decidido a descubrir la verdad. Fuera de la casa, el hombre ve como unas persianas se sacuden y según él es imposible que sea el viento, así que no logra descubrir que más puede estarlas moviendo. Una vez dentro del hogar, el hombre logra escuchar un gemido o un quejido, oye con atención. Aunque esto puede parecer aterrador, es la figura de la esquina lo que realmente te causará pesadillas. En otra de las habitaciones, el hombre descubre que este lugar puede que no esté abandonado del todo, luego encuentra un cuchillo atorado en el interruptor de la luz. Y parece que está hecho a mano, definitivamente hay alguien en este lugar, pero no sabemos si es amigable o no, sin embargo sea lo que sea, nos recomendamos que Micole se quede para averiguarlo.